¡Suscríbete! A mi amigo el árbol le pregunté ¿Por qué se caen las hojas amarillas a tus pies? ¿Por qué? ¿Por qué? Y él me contestó que el otoño ya llegó Una alfombra de hojas por el suelo piso yo A mi amigo el árbol le pregunté ¿Por qué hoy tengo frío y por qué el calor se fue? ¿Por qué? ¿Por qué? Y él me contestó que el otoño ya llegó Se terminó el verano y el colegio comenzó ¿Por qué? ¿Por qué? Porque llegó el otoño ¿Por qué? ¿Por qué? Y él me contestó que el otoño ya llegó Por eso un cubasquero y un paraguas que voy yo A mi amigo el árbol le pregunté ¿Por qué se caen las hojas amarillas a tus pies? ¿Por qué? ¿Por qué? Y él me contestó que el otoño ya llegó Una alfombra de hojas por el suelo piso yo A mi amigo el árbol le pregunté ¿Por qué hoy tengo frío y por qué el calor se fue? ¿Por qué? ¿Por qué? Y él me contestó que el otoño ya llegó Una alfombra de hojas por el suelo ya llegó Y él me contestó que el otoño ya llegó ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por quéも召atfacta? ¿Por qué? тем action ¿Por qué? ¿Por qué?